¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, señores, el día de hoy me encuentro en un supermercado y vamos a hacer un video acá de que no todo es caro acá en Estados Unidos, señores. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos y vamos a empezar por aquí, vende por acá. Miren, estas sodas de aquí valen 5 sodas por 3 dólares exactamente. Miren, me parece barato, 5 sodas por 3 dólares. Bueno, estoy haciendo las compras, pero les voy a mostrar. Así que miren esta, 5 de cualquier sabor por 3 dólares. Y miren, acá las comparativas, acá están 2 cajitas de estas por 12 dólares, que mejor nos resulta mejor acá. Exactamente, porque vienen acá 12 sodas. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué más encontramos acá en el supermercado, que no todo es caro acá en Estados Unidos, señores. Así que acompáñanos. Ahora sí, vamos por acá por el arroz, miren, las 20 libras de arroz, 8.99 exactamente. Y comparen este precio de acá. Esta sí ya me parece muy caro. Las 20 libras de arroz, exactamente, están en 38.99. O sea, comparen precios que hay uno más caro y uno más barato. Entonces, bueno, y estos de aquí, miren, ven. Estos fresones son 5 por 5 dólares exactamente. O sea, prácticamente sale cada uno a un dólar. Hay cosas acá también baratas en Estados Unidos, no todos caros también. Miren, aquí 5 por 5. Acá también 5 por 5, como pueden ver. Y vamos a ver qué es lo más barato. Por acá encontré unos jugos de mango, miren, tremendo jugo de mango. Están muy baratos. Tres jugos de estos, así grandes, por 5 dólares. Pero son pulpa de mango. Eso me gusta. Son riquísimos estos huequitos. Tres por 5 dólares, para que ustedes vean. Y bueno, hay una gran cantidad y variedad de cosas aquí también baratas. Así que vamos a ver por acá, a ver qué encontramos. Y por acá encontramos, señores, el pollo. ¿Ve también por ahí? El pollo está prácticamente a 99 centavos la libra. Esto está barato en Estados Unidos. La verdad que hay cosas... No todo es caro, mi gente, en Estados Unidos. En su mayor parte sí hay otras cosas que son económicas también. Así que vamos a ver qué más encontramos por ahí. Así que vamos. Y como pueden ver aquí el famoso vinagre, miren. Yo creo que ahí en Ecuador era caro el vinagre. Pero miren, 3,99 a 4 dólares este galón de vinagre. Sale económico, la verdad que hay cosas que sí son muy económicas acá en Estados Unidos, la verdad. Así que, bueno, vamos a ir dando vueltas. Bueno, pues, mi gente, ahora sí encontré por acá, miren, en Ecuador. Eso sí he visto que son caras las pulpas de jugo. Pero miren, acá están dando 3 por 10 dólares. Estos sí los son económicos, porque son pulpas. Entonces, eso sí lo veo barato acá. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué más hay por ahí económico y a seguirles mostrando. Bueno, pues, mi gente, aquí, miren, como pueden ver, estos tallarines 5 por 5 dólares. Este está barato y son buenos estos. Aquí, miren, ven. Ahí está la caja. Como pueden ver, hay diferentes clases de tallarines 5. 5 por 1 dólar. 5 por 1 dólar. 5 por 5. Miren cómo van a ver diferentes clases de tallarines. Eso sí lo veo súper, súper económico también, mi gente. A 1 dólar cada tallarín. Entonces, para que vean que sí hay cosas también económicas acá en Estados Unidos, señores. Así que, bueno, vamos a ver qué hay más por ahí. Y miren, mi gente, encontré. Ay, esta salsa de tomate es rica. Y sí es cara. Pero en este caso, miren, las encontré a 2 por 8. O sea, que prácticamente 4 dólares cada una. O sea, está bien el precio. Yo creo que no sé si es cuadra ahí esta. Creo que sí hay, pero es un poco más cara. Pero aquí están las 2 en 8 dólares. Está barata 1 a 4 dólares. Esta es la veo también súper económica esa salsa. Y es muy buena. También, esa es americana. Entonces, vamos a seguir viendo y a ver si finalizo por acá el video. Bueno, pues, mi gente. Y para que vean ustedes ya para finalizar este video, miren, la costilla de cerdo es grande. Y miren, 9,82. Esto sí. Oye, el cerdo es súper barato acá. Hasta hay piernas que yo me he llevado de 15 a 10 dólares. Las piernas. Pero esta costilla está súper, súper, súper económica. Para que ustedes vean 9 dólares. El cerdo, sí. Súper barato acá. Yo le digo, me he comprado piernas hasta de 10 dólares, señores. Entonces, sin más que decir, los dejo y dejen su comentario para que vean que no todo es caro acá en Estados Unidos. Sin más que decir, nos veremos, señores, en el próximo video. Bye, bye. Bye.